¡Suscríbete al canal! Hoy he hecho canción en la voz de Marquito Ventura Inquieto, alegre y siempre conquistando corazones Gracias a la garantía de Ronald Estudio Mi amada tan distante, en mi mente está conmigo Mi amada tan distante, en mi mente está conmigo La viola chica de lejos, habrá querido el destino La viola chica de lejos, habrá querido el destino Que no importe la distancia, este amor cultivaremos Que no importe la distancia, este amor cultivaremos Demostraremos al mundo, lo mucho que nos queremos Demostraremos al mundo, lo mucho que nos queremos Los recuerdos no lo olvides, no acabes tu ilusión Cholita yo te he cedido, alma, vida y corazón Cholita yo te he cedido, alma, vida y corazón Cuando el amor es sincero, no interesa la distancia Todo se puede, todo se logra, todo se vence Escucha, escucha, flaquita, alma, corazón y vida Yo te brindé, porque siempre te amé Ahora goza, con Marquito Ventura Yo mantengo la esperanza, de encontrarte cualquier día Yo mantengo la esperanza, de encontrarte cualquier día Te abrazaré muy fuerte, te prometo vida mía Te abrazaré muy fuerte, te prometo vida mía Nada es fácil estar lejos, me da ganas de morir Porque caricias ficticias, solo podemos compartir Así es la vida a veces Pero hay que seguir luchando Vamos Marquito Ventura Con estilo y calidad Nada es fácil estar lejos, me da ganas de morir Porque caricias ficticias, solo podemos compartir Nada es fácil estar lejos, me da ganas de morir Porque caricias ficticias, solo podemos compartir Para que baile en Bellavista Tarapoto Y a gozar la vida Y a gozar la vida Para las 13 provincias, para las 13 provincias de Cajamarca Arriba San Pablo Y nos vamos a la tierra linda de Santa Cruz Celqui Barrantes Mendoza ¡Gosa, gozar! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, gozar! De pronto